Javier Polo Gastelomendo, personal de Serenazgo en la Municipalidad de Chancay, dio a conocer más detalles de este accidente ocurrido en el kilómetro 90 de la Panamericana Norte. Confirmó la presencia de un menor de edad en la conducción del vehículo, que se despistó terminando dentro de una chacra. Eran tres personas que estaban tomando en horas de la mañana en el cementerio. Allí fueron detectados, se estaban tomando, después de esto se dirigieron ya con el vehículo hacia el Chancay. Retornando de Chancay nuevamente hacia la ciudad de Chancay, a la altura del kilómetro 89, se han despistado estas tres personas, un vehículo que estaba manejado por un menor de edad, y estaba en compañía de otras dos personas, que era Roldán Castro, Pedro Luis, y también de la persona de allá, la otra persona es Gaspar Laguna David, cada uno de 26 y 31 años de edad. ¿El conductor está bien? ¿Está herido también? Sí, sí, el conductor es un menor de edad que está en estos momentos en la comisaría. Está bien, no ha ido al hospital. Él no ha ido al hospital porque él ha salido prácticamente ileso. Algunos de los buños ya han tenido algunos golpes sencillos y leves, pero la persona, los dos choferes tienen uno de ellos la cabeza rota, incluso el diagnóstico, que tenemos conocimiento, ha salido lesiones simples para ambos de las personas que han sido hospitalizadas, posiblemente a esta hora ya han dado de alta ya. Pero nosotros nos comunicaron que eran asaltantes, es por eso que cuando recibimos la información, coordinamos con la policía, inmediatamente nos constituimos con el técnico Muñoz y el oficial Jorge, perdón, sí, con el oficial Jorge, y inmediatamente nos constituimos al lugar. Ellos estaban ya dejando, después del choque, habían dejado el vehículo botado, y habían tomado otro vehículo de la empresa Chancayio, y se dirigían posiblemente a Chancayio o al hospital, pero como nos dijeron que eran asaltantes, lo hemos correteado con la unidad de serenazgo y la policía, lo hemos interceptado, hemos bajado el vehículo y no eran asaltantes, sino que eran tres personas que estaban mareadas y que habían dejado su carro botado en medio de una chacra, que estaba en maíz, si no me equivoco, que estaba hasta ahí incrustado. Se han chocado contra un poste de luz, han roto el poste de luz de madera, y el vehículo ha ido aproximadamente a unos 10 o 12 metros hacia adentro. Chancayio